Hola a todos, ya he inaugurado el espacio de micro presentaciones, todavía estamos acabando de montar los últimos stands, pero comenzamos con estas pequeñas charlas rápidas que como sabéis tienen el objetivo de dar continuidad a la presentación de vuestro proyecto en el stand y de alguna manera generar networking, generar sinergias con la gente que está por aquí. Os hemos pedido a todas y a todos que sean presentaciones muy cortas, de máximo 8 minutos y van a ir cada 15, de manera que empezamos ahora la primera a las 10, la siguiente a las 10 y cuarto, 10 y media, etc. Y empezamos con Eva que nos acompaña en el proyecto del Ecomuseo en Almócita, si quieres sube al escenario y abrimos fuego contigo. Buenos días, pues nada, soy Eva, vengo de Almócita y vengo a presentaros nuestro proyecto global del municipio de Almócita. Somos un pequeño pueblecito de la Alpujarra almeriense con 175 habitantes censados, reales, unos 110, 120 durante toda la semana. ¿Cuál es nuestro principal reto? Vencer a la despoblación. Entonces, nuestro objetivo cada vez que vamos a algún sitio es comunicar lo que hacemos y enamorar a la gente de nuestro pueblo para que venga a vivir a él. Así que hoy me tengo que llevar a dos de aquí, ¿vale? A vivir a mi pueblo. Vamos viendo a ver a quién. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la cultura, del Ecomuseo y de la agroecología. Esto está pensado no desde el turismo, sino basado en la sostenibilidad ambiental, en la democratización de la cultura, la agroecología como base del cambio hacia la sostenibilidad y la apuesta por la conciencia y el desarrollo personal. En realidad no está enfocado al turismo, sino a las propias personas que habitan en el municipio para que se sientan bien, para que sean felices y quieran seguir viviendo allí. No se vayan o vengan otros. Hacemos, bueno, una ocupación del espacio con unas características especiales y lo que queremos es que nuestro pueblo sea un referente. De hecho, bueno, pues creemos que lo va siendo a nivel provincial. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a nivel de grupo motor en los que trabajamos los temas que queremos cambiar o hacia dónde queremos caminar. Hacia el tema de bioconstrucción, vivienda, educación, cultura, sostenibilidad y autosuficiencia energética, agroecología. Estas son nuestras temáticas. Las vamos trabajando en pequeños grupos y luego hacemos asambleas vecinales. Todo se debate entre los vecinos, con lo cual los proyectos tienen una base social. Están apoyados por el pueblo, lo cual es necesario totalmente para el éxito. Pero otra de las cosas importantes es que la administración también está ahí. Porque cuando trabajamos desde dos frentes diferentes, administración y ciudadanía, es difícil avanzar. Sin embargo, cuando todos caminamos en el mismo sentido, la cosa se hace bastante más fácil. Entonces, en todas estas reuniones está el ayuntamiento, están las asociaciones y están los vecinos. O sea, que todo el municipio está representado. ¿Cómo lo hacemos? Pues usando el amor, el cariño, la responsabilidad. La responsabilidad hacia nosotros mismos, a nuestro medio y a lo que queremos dejar a las generaciones futuras. Y bueno, pues en todos los proyectos, como decía, el objetivo es enamorar a los vecinos y enamorar a los posibles futuros vecinos. Trabajamos con el embellecimiento y la ocupación del espacio público a través del arte contemporáneo, de las poesías, pintada en la fachada, plaza, museo al aire libre. Ahora hay una zona como de parque periurbano donde se está haciendo también un museo con esculturas. Creo que aquí, bueno, y la agroecología, por supuesto. Creo que vamos a ver ahora algunas imágenes. Bueno, con la agroecología trabajamos también desde lo comunal, desde los espacios comunitarios. Entonces, tenemos una zona con huertos comunitarios, con gallineros comunitarios. Estamos siete familias, siete días de la semana, cada día de la semana. A una familia le toca hacerse cargo del cuidado, mantenimiento y la recogida de los huevos. También se gestionan los residuos, los orgánicos, en este mismo gallinero, en este espacio. Los restos son gestionados con el objetivo de llegar a generar o a desplazar cero residuos orgánicos. Hay que producir los menos posibles y los que se produzcan, gestionarlos en el propio lugar sin desplazamiento. Tenemos un banco de tierras para la gente que esté interesada en la agroecología, que es uno de nuestros pilares. Se ceden de forma desinteresada con el objetivo de que se haga agricultura ecológica. Esa sería la condición. También hay un banco de viviendas para gente que quiera venir, formación. Y trabajamos los canales cortos de comercialización y el kilómetro cero. Defendemos lo local. Para que las cosas funcionen hay que relocalizarlas. Las producciones, ya sean de alimento, ya sean de energía, hay que relocalizarlas. Es la base para que los pueblos puedan seguir funcionando y seguir teniendo habitantes. En el tema de bioconstrucción tenemos un domo, que es una sala de uso múltiple. Y esto ha sido una experiencia donde hemos trabajado con materiales como madera, paja. Posteriormente, puesto que ha sido algo muy experimental, dio algunos problemas de humedad. Y ha habido que rehacerlo. Y ahora se ha terminado con madera, con un acabado de madera. Y está de nuevo funcionando. También estamos construyendo un horno comunitario para que lo puedan usar los vecinos que quieran. Y además, la parte bonita es que lo estamos construyendo entre todos. Entonces, de vez en cuando nos juntamos, hacemos una especie de spa donde todos metemos los pies en el barro, pisoteamos, hacemos los ladrillos. Y el horno, pues la idea es construirlo y usarlo entre todos. También tenemos en el camping unos domos de superadobe, que creo que a nivel nacional, creo que es el único camping que los tiene, como zonas de alojamiento. Y en todos estos proyectos estamos incorporando a los menores no acompañados que llegan a la provincia, y hay un centro bastante próximo. Entonces, le estamos integrando en todos los proyectos que van adelante. Tanto en las tareas del domo, talleres que hacemos de agroecología, en fin, todo lo que se mueve, para ellos es de interés y siempre contamos con ellos. Amor por el arte, por la tradición, por la poesía. Y aquí veis, el Ecomuseo es el pueblo en general. Hay muchas pintadas, unas se hacen de forma vecinal, colaborando, todos los jóvenes, los vecinos. Hay otros que se han hecho, como el mural que veis aquí abajo, que se ha contratado a un profesional. Y, bueno, por ejemplo, este es un proyecto de puesta en valor o reconocimiento a nuestros mayores, donde toda una plaza está llena de fotografías de las personas mayores del pueblo, muchas de ellas ya no viven. La zona del parque periurbano con esculturas. Este es el mural que se encargó en profesional. Ha tenido un reconocimiento a nivel internacional, con lo cual, bueno, pues, también uno de los murales de los que nos sentimos bastante orgullosos. Trabajos colaborativos, las calles llenas de poesía, esto, de hecho, empezó con poesías de otros, y cada vez, pues, a la gente le va gustando más, y ya están poniendo sus propias poesías en sus fachadas. Con lo cual, la gente cada vez va participando de forma más directa e implicándose más en el proyecto. Además, tenemos un programa anual de eventos reivindicativos. Tenemos cuatro eventos reivindicativos. Uno de ellos es el ecoencuentro, en el que reivindicamos agroecología, sostenibilidad, bioconstrucción, sostenibilidad en general. Esto se hace todos los años, en el mes de mayo. Otro de los eventos es la noche con alma, que es la noche con arte en la calle. Ahí se hacen pintadas, se hacen poemas, danza, performance, todo tipo de expresiones de arte donde tomamos todo el pueblo para este evento. Otro es almomet, que es almócita, medita por los buenos tratos, y en este caso es yoga, meditación, reiki, biodanza, en fin. La idea es que debemos de tratarnos bien a nosotros mismos si queremos poder tratar bien a los demás. Y entonces este evento va con ese enfoque de autocuidado y tratar bien a todos los seres, empezando por nosotros mismos. Y la noche de los candiles puede ser quizá el más sonado, el más... donde en ese pueblecito de 175 habitantes nos juntamos unas 4.000, 5.000 almas así, todo apretujaditos, pero es un espectáculo, la verdad es que es muy bonito. Os voy a pasar, si me da tiempo, son dos minutillos, os voy a pasar un... a ver, me lo he saltado... a ver si entra... ahí. Esperad un momentito y os paso un pequeño vídeo que creo que os puede gustar y es una imagen de lo que hacemos en esta noche tan mágica. Esto empezó como un acto reivindicativo sobre el abuso del tema energético. Es el momento en que os tenéis que enamorar de mi pueblo venir o alguno, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, esto es el... Espero que os haya gustado y os haya enamorado un poquito. Esto es el primer fin de semana de mayo todos los años y en el stand tenéis información de todos estos eventos. Así que sobre lo que queráis información, pues ahora os la puedo facilitar. Aparte de esto, bueno, ya por tiempo tenemos otros muchos proyectos en marcha, todos colaborativos, todos muy participativos y siempre con el enfoque de la cultura, de la ecología y de la sostenibilidad. No me enrollo más, os dejo con esto y os espero en mi pueblo lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con las micropresentaciones. Pasamos ahora a un proyecto de Vitamine que viene del País Vasco. A town that makes you happy. Tenemos por aquí a las representantes. Bueno, pues algunos buenos días a todos y a todas. Yo soy Andrea Villamor y vengo en representación de estas seis personas que están aquí, que somos las que formamos el equipo de Vitamine Factoría. Vitamine es una fábrica de creación y producción cultural situada, como ponía en la presentación, en la comarca del Vidasoa, exactamente en Irún, que es un pueblo, bueno, no sé, igual si lo situáis, está muy cerquita, está muy al este, en Guipúzcoa, y hace frontera con Francia. Entonces, bueno, tratamos de aprovechar esta situación para trabajar estas relaciones y por eso creemos que trabajamos de manera transfronteriza. Entonces, somos estas seis personas de diferentes perfiles y nos dedicamos a la promoción y a la internacionalización de los proyectos culturales propios que desarrollamos y también ajenos de diferentes artistas con los que trabajamos y demás. Entonces, bueno, como aparece en esta imagen, nosotros nos encanta trabajar en el espacio público, salir a la calle y como colectivo de artistas multidisciplinares desarrollamos proyectos site-specific, teniendo muy en cuenta al público al que nos estamos dirigiendo y en el lugar, y la memoria del lugar en el que estamos en ese momento. Entonces, en este caso, como veis, construimos una ciudad de andamios en la mitad del pueblo, en la mitad de Irún, y bueno, creamos proyectos artísticos propios, pero también trabajamos para entidades públicas o privadas. Y otra línea estratégica de Vitamine también fundamental es la que desarrollamos dando ayudas y recursos para artistas como pueden ser residencias internacionales, pueden ser programas de internalización de arte vasco, que tenemos programas en Argentina y también en Brasil, o dando ayudas económicas a proyectos artísticos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, como os decía, nos gusta mucho trabajar en el espacio público y nos gusta también mucho trabajar con la ironía, con la autocrítica y también con el factor sorpresa. En este caso, es una de las imágenes de la primera edición del proyecto que hemos venido a presentar aquí, a este encuentro de cultura y ciudadanía, que se llama A Town That Makes You Happy, y que se celebró la primera edición el año pasado, en el 2018, en el barrio que acoge a la sede de Vitamine Factoría, que es el barrio de la Rendi en Irún. Entonces, bueno, este barrio sí que es un lugar que está fuera de todo el foco de las actividades que se suelen dar en Irún, no suele pasar gran cosa y nosotros quisimos aportar nuestro granito de arena y organizamos una jornada en la que se desarrollaron diferentes actividades participativas, talleres y se intervinieron espacios del barrio. Quisimos aportar ese granito de arena y darle un poco de color a un barrio que está, a veces, un poco abandonado. Sobre todo, vive gente mayor y, bueno, fue un lugar en el que hubo en los procesos de migración de los años 50 y 60, vinieron muchas personas y, pues eso, está muy cerca del centro, pero a menudo no ocurre nada. Entonces, como nosotros estamos allí, decidimos organizar una jornada en la que participaron diferentes, esta no es, vamos a pasar a la siguiente, aquí está, en donde participaron diferentes artistas, bueno, conocidos y de nuestro entorno, que intervinieron murales, hubo también una bicicleta que funcionó como dispositivo de serigrafía y se movió alrededor de, bueno, de estas calles y del mercadillo que se suele organizar los sábados, hubo también talleres para la gente que se apuntaba y, bueno, abiertos a cualquiera que quise participar, y también un restaurante marroquí que está ahí a la vuelta de la esquina preparó, no me quiero adelantar, preparó una comida, preparó cuscús y té moruno para unas 50 personas que nos reunimos en este callejón sin salida y, bueno, esto fue parte de la primera edición de A Town That Makes You Happy. Este año nos gustaría que este proyecto siguiese teniendo, bueno, que continuase en el tiempo, pero no necesariamente siempre bajo el mismo formato. Si el año pasado fue una jornada llena de actividades con una programación bastante completa, este año nos hemos centrado en estos espacios publicitarios de aquí, y el proyecto consiste en identificar estas publicidades que abundan a las carreteras, pero no solo como vallas publicitarias, también pueden ser vinilos en los autobuses, pueden ser, ahora mismo, pantallas LED, que hay en la ciudad que suelen tener eso, publicidades con lenguaje bastante agresivo y demás, y nosotros hemos identificado y hemos contratado estos espacios publicitarios para intervenirlos con obras de artistas contemporáneos. Entonces, bueno, pues esa sería nuestra idea. Todos nos interesa, por supuesto, que las obras tengan un trasfondo crítico y que nos hagan reflexionar un poco sobre este consumo que llevamos hoy en día y todas estas formas de comunicación, ¿no? Entonces, eso, hemos identificado diferentes espacios y en los próximos, durante las dos semanas de diciembre, las dos primeras semanas de diciembre, diferentes artistas que ya están, bueno, seleccionados y ya está la programación completa, los intervendrán. Y con esta línea de deslocalizar el arte o de sacar estas representaciones artísticas de su contexto habitual, también utilizaremos nuestra sede móvil o la sede móvil de Vitamine que se llama Transvita, y Transvita es esta caravana que tenemos aquí y que suele recorrer diferentes, sí, pueden ser diferentes pueblos, diferentes barrios de Irún con propuestas multidisciplinares y que lo utilizamos para que forme como una especie de punto de encuentro entre artistas y la ciudadanía, ¿no? Entonces, este ha funcionado, por ejemplo, en el último evento que tuvimos, funcionó como estudio fotográfico aquí dentro, bueno, estudio fotográfico, hicimos un taller de cianotipias y utilizamos la caravana totalmente a oscuras para realizarla o ha servido también como sala de conciertos, bueno, lo utilizamos para diferentes cosas. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer en la segunda edición de A Town That Makes You Happy es utilizarla como soporte publicitario móvil, como suelen ir en las furgonetas o habitualmente con carteles o lo que sea, o publicidad. Un artista intervendrá esta caravana. Aquí veis otro caso, este fue en la A Town That Makes You Happy del año pasado, que la utilizamos también como, bueno, para zona de estar. Y este año se intervendrá, como decía, por fuera, pero también la adaptaremos en el interior para que acoja proyectos audiovisuales de los artistas. Y vamos a tener la suerte de contar con estos creadores y creadoras para que las expliquen. Y la idea es, bueno, hemos propuesto un calendario de un horario y diferentes lugares de nuestro pueblo para ir recorriendo los diferentes lugares con nuestras propuestas audiovisuales. Y bueno, nos gustaría, esta es la segunda edición de A Town That Makes You Happy. Tenemos el puestito justo aquí, que también tenemos un vídeo con la edición, con el resumen de lo que fue la edición del año pasado. Y nos gustaría que el año que viene también tuviese continuidad. Todavía no hemos pensado, porque todavía no hemos celebrado la segunda edición, pero eso, nos gustaría que hubiese una tercera, una cuarta y que fuese mutando, que fuese un proyecto que va cambiando. Y bueno, estamos deseando ver los demás puestos, las demás propuestas y los stands, perdón, para ver qué proponéis y, bueno, pues maneras de colaborar. Y nada, eso es todo. Bueno, aquí tenemos otra propuesta de una intervención en la calle. Simplemente deciros eso, que seguiremos ocupando el espacio público siempre que el sol en el norte nos lo permita. Y bueno, y si no, pues ya lo crearemos en Vitamine. Y eso es todo. Gracias. Es que ricasco. Sí, hola, hola. Bueno, pues seguimos con las micropresentaciones. El ritmo no para. Vamos a por el tercer proyecto que viene desde Barcelona, el colectivo Territorios Ublidades. Nos van a presentar en realidad dos proyectos. Territorios que curan y baldosas que caminan. Ellas os lo cuentan mejor que yo, así que adelante. Hola, somos Mariela y Mariela, Roberta, Roberta Mariela, de Territorios Ublidades, que somos una plataforma que trabaja el espacio público en la interacción con las prácticas. Y el espacio público entendido no solo como la materialidad, sino también como toda la inmaterialidad y toda la dimensión simbólica que hay en eso, en esa interacción. Vamos a presentar, trabajamos desde el enfoque feminista, a ver, que lo paso. Trabajamos desde un enfoque feminista de derecho a la ciudad y también de atromper esta dicotomía entre el espacio público, para decirlo así, y el espacio doméstico separado del espacio público. Trabajamos estas interacciones entre lo que es espacio doméstico y espacio público, que son espacios de vida en realidad. En este proyecto que presentamos ahora, Territorios que curan, queríamos explorar precisamente esa interacción desde los saberes y las prácticas cotidianas que todos portamos y llevamos adelante alrededor de la medicina natural. La exploramos en un proceso que fue en el barrio del Raval, en Barcelona, durante el año 2018 y con tres ejes que vemos aquí. Uno es la revalorización de estos saberes cotidianos, de los autocuidados y toda la desmedicalización de la salud. Otra es, y vinculado, la salud al alcance de todas las personas. El Raval es un barrio muy multicultural, con una diversidad enorme de colectivos y comunidades. Y la relación con el territorio de proximidad. Qué recursos tenemos en nuestro barrio, más allá de las farmacias, más allá del centro médico, qué otros recursos hacen a nuestro bienestar cotidiano. Los instrumentos con los que trabajamos son instrumentos que siempre trabajamos desde Territorios, que es mapeos colectivos, por eso mapeamos todas las series de recursos con diferentes comunidades y grupos y entidades. Por otro lado, también trabajamos ruedas de saberes a partir de la memoria como un instrumento de revalorización y de ejercicio de las memorias cotidianas, no de la memoria histórica, grande con mayúsculas, sino de las pequeñas historias individuales y cotidianas familiares que se vinculan a estas otras historias de la ciudad. Por tanto, hicimos muchas ruedas de saberes, diferentes colectivos, y de ahí sacamos cómo las diferentes personas se cuidaban, se autocuidaban, qué recetas habían aprendido, de quiénes las habían aprendido. Y ahí surgía una serie de... Aquí solo una muestra, pero surgía una diversidad de historias entrelazadas y de conectadas, por más que venían de diferentes partes del mundo, muchas veces había muchas más conexiones de las que imaginábamos. Por otro lado, también trabajamos con acciones puntuales en una feria que se llama la Feria de San Pons, que es la... Históricamente, desde la época medieval al Raval, bajaban desde la montaña, desde Cataluña, las personas con hierbas curativas, y tomaban como el centro de la ciudad para hacer este mercadillo de hierbas, y esa tradición se mantiene en lo que es San Pons, y también intervenimos en el espacio público en esa fecha. A partir de ahí, nos interesaba identificar los copiquines que tenemos en las casas, y cómo usamos estos saberes que muchas veces vienen de nuestras madres, de nuestras tradiciones, y es un saber feminizado. Entonces, la revalorización de estos saberes feminizados también. Creo, finalmente hicimos una Inclusion Party, poner en contacto al barrio alrededor del autocuidado, y que la salud comunitaria no depende tanto de los recursos externos, también depende de los recursos internos, si los ponemos en valor. Yo me quedo aquí. Y baldosas que caminan. Vale, vale, vale. Ah, vale. ¿Me pones la web? ¿Arriba? Sí. Ahí va. Diga para poner español. Bueno, baldosas que caminan, es un proyecto antiguo, digamos, de territorios de habilidades, pero me hacía ilusión tras ir aquí, porque la verdad que ha sido un proyecto muy intenso, que hemos llevado a cabo durante dos años en el Raval, con un grupo de adolescentes que eran tutelados por IAIA Raval Nord, que depende de servicios sociales. IAIA trabaja desde la intervención con las familias de adolescentes, y para ellas eran, bueno, eran, sobre todo, asistentes, bueno, eran mujeres, para ellas eran muy importantes trabajar con estos adolescentes desde herramientas artísticas, y con la apropiación del barrio y su autonomía, y a partir de ahí, como psicólogas podrían trabajar otros aspectos emocionales con este grupo de chicos y chicas. Vale, entonces el proyecto, baldosas que caminan, o rayolas que caminan, aquí está en catalán, pero después podéis ver en español también, ha trabajado con la apropiación del espacio público y la simbología, la simbología del espacio. El primer año, que ha sido 2012, ha sido sobre todo la apropiación del espacio público. ¿Qué consistía? Con este grupo de adolescentes, hemos mapeado IA Raval y todos sus solares o territorios que estaban en desuso, y a partir de este desuso, ellos tendrían que elegir uno y proponer una solución, una solución para este espacio. Entonces hemos trabajado de herramientas de mapeo, hemos trabajado, han elegido un espacio que era un, que veréis ahí que aparece, que es un solar que estaba al lado del CAP de Raval, y que estaba cerrado, y han trabajado una propuesta, y esta propuesta sería abrir un camino. Entonces desde herramientas, desde la arquitectura, desde el urbanismo, hemos discutido, ellos han hecho una maqueta con esta propuesta. Y desde esta maqueta era cómo llamamos la atención del vecino y de la vecina, que este espacio necesita un cambio. Todo muy sencillo, muy artesanal, hemos hecho una intervención, como veis ahí que son globos, poner la palabra camino, porque lo que decían en su maqueta es que aquí es necesario abrir un camino, abrir este camino para que la gente pueda pasar, porque esto está cerrado. Hicimos la exposición, especialmente una exposición para las familias, para entender que el grupo de adolescentes, claro, son familias que no existe un diálogo en casa, y era entender el que hacen sus niños y niñas, y de qué son capaces de hacer, porque todo lo que fue propuesto, fueron ellos que han propuesto. Y ha sido súper bonito que cuando acabamos este primer proceso en 2012, muy intenso, al cabo de dos meses, empezaron a abrir el camino. El ayuntamiento empezó a abrir este camino. Decimos que no sabemos si la influencia es nuestra o no, pero creemos que sí, que ha sido una influencia desde la exposición, desde todo lo que hemos armado, han abierto este camino y han regenerado este espacio. El segundo año nos llamaron nuevamente. La idea, entonces, ahora el camino ya tenemos, trabajemos con la simbología del espacio, trabajemos con lo que tenemos en el territorio y qué queremos decir al territorio de Raval, a nuestros vecinos y vecinas. Un grupo diverso, como es Raval, un barrio diverso, de diversidades enormes, y han dicho, claro, lo más importante es trabajar, que al final somos diferentes, sobre todo somos diferentes, queremos decir que somos diferentes, esto de no somos I, pero tenemos los mismos derechos. Al principio era hacer un mural. Hemos hecho todo un proyecto para hacer un mural, súper lindo, tal y al final hemos tenido que trabajar con sus frustraciones porque patrimonio, bueno, paisaje urbana, el ayuntamiento no nos han dejado hacer el mural, donde tendría que ser porque era patrimonio. Entonces buscamos una otra manera de decir lo que queremos decir en el espacio y al final trabajamos con siluetas de sus propios cuerpos y luego algunos fueron poniendo frases que lo que querían decir a la gente del barrio. Entonces ha sido un trabajo mucho más de cómo trabajar esta simbología y que este espacio debería ser un camino para todos y todas, no un espacio cerrado, sino abierto, y que todos pudieran aprovechar de este espacio durante dos años. Bueno, claro, son dos años muy intensos y realmente es un proyecto que me hace ilusión presentar y ya está, que me dicen corta, calla y próximo proyecto. Muchas gracias. Bueno, cuarto proyecto de esta primera ronda, tenemos por aquí a Pedro. Vamos con la asociación Hostia Un Libro, que nos va a presentar un proyecto realizado en el marco del programa Ciudad Distrito. Os contará mejor la 1 de Moyano, Pedro. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Daros las gracias por estar aquí, por madrugar y por apostar por este Up Broadway de los encuentros de Cultura y Ciudadanía. Gracias también a toda la gente que está aquí currando delante y detrás, a los que estáis por aquí por los ladrillos también. Y nada, mi nombre es Pedro, represento al colectivo HUL, que es la versión secular de nuestra parte más macarra, que como han dicho es Hostia Un Libro. Intentamos que el nombre políticamente correcto vaya calando, pero siempre a la gente le gusta decir palabrotas. Estamos aquí con este proyecto, que es la 1 de Moyano, espacio que definimos como barraca de boquerones y castañas culturales. Creo que debería tener un mando aquí. Bueno, para quien no conozca el espacio y por huir de este madricentrismo que hacemos siempre, la Cuesta de Moyano es, según a quien preguntes, la única calle de Madrid, España, Europa o el mundo dedicada única y exclusivamente a la venta de libros. Es un espacio patrimonial de la ciudad, está justo en la calle que sube del Paseo del Prado hacia la entrada del Parque del Retiro, una zona muy transitada por los amantes de los libros y sobre todo por la gente que va al Retiro y que se pierde buscando el Jardín Botánico. En esta calle tan especial hay una treintena de puestos, de libros, muchos de ellos dedicados a la segunda mano, libros de viejo, ediciones también únicas. Es un sitio bastante especial que por una serie de circunstancias ha ido cayendo un poco en desuso y ahí es donde más o menos por una serie de avatares del destino entramos nosotros. Uy, esto se ha ido fuera de... Ah, es que esto está al revés. Entonces vamos a ir como de lo bueno... ¡Maldición! Ah, estaba al revés el mando. Vale, esto era la primera diapositiva. Aquí es donde estamos nosotros, aquí se ve a la derecha lo que es una caseta habitual de la Cuesta de Moyano y aquí nuestra intervención que era esta uno de Moyano. Desde la asociación hicimos una propuesta para gestionar esta caseta primera, esta caseta uno de treinta que estaba bajo titularidad del ayuntamiento en concreto de la Dirección General de Bibliotecas. A ver si esto funciona... Ahora sí. Bueno, también pedís disculpas por esta cosa tan de profesor de Universidad Vago y tampoco de este rollo así como más de TED Talk que es lo de poner los apuntes en la presentación y leerlo. Pero bueno, esta es la parte que pone de hecho en los encuentros que es un proceso de intervención permanente a través de actividades culturales para la dinamización de la Cuesta de Moyano y lo de abajo es lo que pusimos nosotros en la caseta que es un laboratorio de experimentos literarios, un lugar de encuentro en torno al libro, un aula no tan magna, un teatro canijo, una salita de exposiciones, una barraca de boquerones y castañazos culturales. Toda esta narrativa en torno al boquerón y al aperitivo, aparte que es una cosa como muy de Madrid, que somos muy de tapa y vermú, hace homenaje también al mundo literario, en concreto a Ramón Gómez de la Serna que definió la Cuesta de Moyano como la fría del boquerón porque te podías comprar un libro por el precio que costaba un boquerón en vinagre, en una taberna. Hay que decir eso, que este año la Cuesta cumple cien años, es decir, lleva desde 1919 apostando por el libro. Nosotros desde aquí hacemos actividades en calle, proponemos un montón de talleres, de charlas, de eventos de todo tipo, para todo tipo de públicos también. Aquí estamos por ejemplo haciendo el mollanito, que ha sido, hasta donde nosotros sabemos, el primer libro infantil creado de manera colectiva con artistas y con el público, en este caso los niños y niñas que se apuntaron a los talleres que participamos. Aquí, aparte de a mí, contándole el cuento que había escrito uno de los escritores que participaban, con Maite Ortega, una de las ilustradoras, contándolo, y que iban a hacer ahora las ilustraciones de manera conjunta y tal. Cuando hace mal tiempo, porque una de las cosas que ya ha salido por aquí y que creo que todos aquellos y aquellas que trabajáis en el espacio público sabéis que estamos sujetos a las inclemencias del tiempo, cuando llueve, hace frío y estas cosas, pues realmente estamos dentro de la caseta, en este espacio donde caben dos filas de sillas, intentando demostrar si es posible meter un centro cultural en una lata de sardinas. La respuesta es que, bueno, un poco apretados, pero lo conseguimos. Normalmente hay gente fuera también. Y cuando ya la cosa no da más de sí, también colaboramos con instituciones vecinas. Este, por ejemplo, es un taller de ilustración que hicimos en el Jardín Botánico, que es uno de los espacios vecinos, pero también hemos colaborado con el Astronómico, con Media Lab Prado, con la Neo Mudéjar, con un montón de instituciones cercanas. También hacemos actividades un poco más extravagantes. Nuestra manera de afrontar un poco la cultura, desde el colectivo HUL, es que prácticamente todo vale. Aquí hicimos una charla, por ejemplo, un ciclo que llamamos Madridajes, donde hablábamos de culturas internacionales a través de su literatura, su música y su gastronomía. Entonces, esto fue una sesión sobre literaturas afrocaribeñas, donde hablábamos de diferentes escritoras y escritores, y trajimos desde Murcia al grupo Crudo Pimento, cuyo uno de sus integrantes, Raúl Frutos, es Luthier, y es especialista en música santillanas, en Calypso y todo esto, que él se ha llevado a Murcia a construir los instrumentos que hacían en las islas del Caribe, con lo que tenían allí, con lo que él tenía a mano, como por ejemplo un bote de pimentón murciano. En seis temporadas, arrancamos en un muy frío diciembre del año 2016, y estamos terminando temporada ahora. En seis temporadas de programación, 30 meses de actividades, hemos creado 47 formatos de actividades diferentes. Como ya he dicho, talleres, charlas, recitales, exposiciones, como cosas un poco más generales en lo que pensamos en la programación de un centro cultural, aunque sea tan pequeñito como el nuestro, pero también hemos hablado de literatura fuera del canon, desde el fanfiction hasta Stephen King, Lovecraft, o autores que muchas veces no están reconocidos en la alta cultura. También hemos dedicado cosas a autores de peso. Hemos hablado de los oficios del libro, de los oficios que quedan fuera de las tapas, de traducción, de edición, de imprentas. Hemos hablado de deporte. Hicimos un ciclo que se llama Sudar Tinta sobre relación entre deporte y literatura. De feminismos, de culturas no anglo-europeas, también como un vértice que atraviesa toda nuestra programación. Hemos incluido gastronomía con la gente de Cocinar Madrid, que están por aquí también. Diseño gráfico. Tenemos una exposición, por ejemplo, también de tipografía grabada sobre libros usados, también por poner en valor el libro de segunda mano como pieza de arte. Hemos tenido una charla de repente sobre moda con un activista marroquí que expresa su identidad a través de su pasión por las zapatillas de deporte. Hemos hecho publicaciones como el llamentado Moyanito. Vamos a hacer otro ahora en diciembre. Hemos hecho cine sin pantalla con un ciclo de guionistas. Estamos haciendo ahora en noviembre un taller de teatro site-specific, al que si estáis por Madrid os podéis apuntar todavía. Todo ello en 15 metros cuadrados y con recursos muy limitados, porque estas cosas en la cultura hay que decirlas también. Y nada, como decimos, os esperamos por la cuesta de Moyano, os esperamos por allí en el hueco que tenemos donde hemos impreso, hemos hecho como una macro micro exposición con toda la cartelidad de todas las actividades, porque creo que si esto nos ha servido de algo es para funcionar como una especie de factoría, de creación de formatos culturales muy aplicables y muy replicables a cualquier escala. Un poco también la línea del trabajo que hacemos en la asociación, en el colectivo HUL en Ostea Un Libro, como el festival que nos da nombre, que para quien no nos conozca también es un festival que hacíamos en el campo de Cebada, en un espacio vecinal reconquistado al Descampao, aquí en Madrid, donde hacíamos un festival de edición independiente y guantazos, mezclando la literatura un poco más underground con deportes de contacto, como la lucha libre, el roller derby o la esgrima antigua. Hemos hecho festivales de fanzines debajo de puentes, como es el festivalito de autoedición de Villaverde que hacemos en San Cristóbal de Los Ángeles, en un barrio del distrito de Villaverde, aquí en Madrid. O radio, por ejemplo, también en la calle, en la cuesta de Moyano también, hasta el cese y cierre fulminante de la emisora hace unas semanas. Hemos estado haciendo en la emisora municipal M21 El Último Moyano, que era un magazine literario en clave de Western que hacíamos cada domingo en la calle y que hemos estado itinerando por las piscinas municipales en verano, por el carnaval del barrio de Prosperidad hace unos meses y que también vamos a estar aquí haciendo radio durante los encuentros, o sea que nos veréis si andáis por aquí. Así que bueno, nuestra apuesta de cultura siempre ha sido por una cultura democrática, ciudadana y de calle y bueno, sobre todo divertida también y un poco macarra. Así que nada, muchas gracias por estar este ratito. Estamos aquí en la 1, en la radio y bueno, pues en el bar Cafetería seguramente también. Gracias. Bueno, pues vamos con la última presentación de esta tanda. Vienen unos cuantos compañeros justo a presentaros algo que nos interesa a todos los gestores, a la gente que estáis en proyectos, que son los programas de Europa Creativa. Ahora, os van a hablar de los diferentes subprogramas. Comenzamos con María, Carolina. Hola, buenos días. Para terminar este bloque os vamos a comentar el programa Europa Creativa. Yo soy María Azcona, Carolina Fenol y Cristian Solanas. Somos de las oficinas de información del programa Europa Creativa en España. Para los que no conozcáis, que sabemos que muchos ya lo conocéis porque os habéis acercado a hablar con nosotros, es el programa de ayudas de la Unión Europea para los sectores cultural y creativo para el periodo 2014-2020. Como veis, estamos terminando ya el periodo, son periodos de siete años. En el año 21 comenzará un nuevo programa, creemos que también se llamará Europa Creativa, y no cambiará en exceso lo que estamos haciendo ahora. Por tanto, si tenéis una idea de un proyecto cultural audiovisual que queráis desarrollar, creemos que podemos seguir trabajando en la misma línea en los próximos años. Como os decía, Europa Creativa apoya el sector cultural, creativo y audiovisual y tiene sus objetivos generales, sobre todo, reforzar la competitividad del sector, impulsar las industrias culturales y creativas, y sobre todo, promover también y salvaguardar el patrimonio europeo. El programa se divide en tres partes fundamentales, con ese dinero que se está repartiendo durante este septenio, la parte de cultura y la parte de media, que ahora os hablarán Carolina y Cristian, y lo que llamamos capítulo intersectorial. Lo que me gustaría que os quedara claro es que Europa Creativa tiene varias partes. Hay una parte de ayudas en concurrencia competitiva para proyectos culturales y audiovisuales, que son la parte de cultura y la parte de media, que ellos os van a explicar ahora mismo. Y luego hay otra parte, en lo que llamamos capítulo intersectorial, que quizá también sea de vuestro interés, porque no son ayudas en concurrencia competitiva. Es un sistema de avales para pedir créditos bancarios en condiciones ventajosas. La Comisión Europea ha implementado este sistema de avales porque se llama instrumento de garantía financiera, porque entiende que cuando una pyme o un autónomo del sector cultural se acerca a un banco, el banco lo percibe como un sector de riesgo y las condiciones o la manera que tienden de recibiros no es la más adecuada. De esta manera, a la hora de ir a pedir a un banco un crédito bancario, la Comisión, a través del Fondo Europeo de Garantía, ha implementado el instrumento y la propia Comisión es la que sostiene el 70% del riesgo del crédito. Por tanto, las condiciones en el banco, obviamente, son mucho más ventajosas y el banco os va a dar la bienvenida de otra manera con este apoyo de la Comisión Europea. ¿Cómo se implementa esto? Como os decía, para facilitar el acceso también a las pymes y a los autónomos del sector cultural y creativo, en el mundo audiovisual esto ya se venía haciendo desde hacía tiempo, pero para el sector cultural es mucho más novedoso. La manera de implementar esto en España es a través de las sociedades de garantía recíproca. Si no las conocéis, hay una en cada comunidad autónoma. En nuestra página web tenéis toda la información, europacreativa.es, y hay una especializada en el sector cultural, que se llama CreaSGR. CreaSGR, que lo podéis encontrar en Google fácilmente, contactéis con Mónica Carretero, que es la jefa de desarrollo de negocio, que es colega nuestra, con la que hacemos un montón de actividades para informar de este tema, y ella os puede informar sobre qué proyectos son los que están llevándose estos avales. El papel de Crea en todo esto es que es el intermediario entre vosotros y el banco. Ella os va a recibir, le vais a explicar vuestro proyecto, y ella si lo ve viable y ve que eso puede llegar a ser objeto de un crédito bancario, va a hablar con el banco y os va a acompañar en todo el proceso. Para que os quede claro en general sobre Europa Creativa, la idea que queremos que os llevéis, sobre todo, es que hay una parte de ayudas en concurrencia competitiva para proyectos culturales y audiovisuales, en las que vosotros presentéis el proyecto, un evaluador lo evalúa y os dan o no os dan la ayuda. Pero hay otra parte que quizá os pueda servir, ser de utilidad, porque para otra parte del acceso a la financiación, a veces a que a lo mejor no estáis buscando una ayuda y una subvención, estáis buscando otro tipo de financiación, pues podéis acceder a créditos bancarios a través del instrumento de garantía en condiciones ventajosas. Acordaos de CreaSGR, cualquier cosa, de todas maneras, estamos ahí en el stand, nos podemos dar toda la información. Y nada más, os paso con Carolina, que os va a hablar del subprograma Cultura y de la línea de cooperación, fundamentalmente, que es la que ahora está abierta. Y Cristian nos va a hablar de las líneas de media, por si tenéis un proyecto audiovisual, cuyas líneas de convocatorias también están abiertas ahora mismo. Pues nada, gracias. Hola, gracias a todos por estar aquí. Yo soy técnico de la oficina del programa, de la parte de Cultura. Antes que nada, queríamos mostraros ese esquemita, que es aplicable tanto a media como a cultura, para que entendáis de qué estamos hablando. Cuando uno necesita financiación para su proyecto cultural, que yo creo que seguramente cualquiera de vosotros es susceptible pedirlo, porque todos estéis en el sector, luego veremos algún requisito más. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hace falta? Lo primero, que sea innovador en general, ¿no? Para explicar de qué modo tú estás respondiendo a una necesidad, a una oportunidad que has detectado, por qué vas a presentar algo que sea un poco diferente respecto a todo lo que ya se viene haciendo, ¿no? El partenariado europeo, pues, ¿por qué? Porque en la práctica totalidad de nuestras líneas de financiación viene como requisito el que tú colabores con otras organizaciones europeas para darle esa dimensión europea al proyecto. Sí que es verdad que os van a pedir una mínima capacidad financiera o técnica, ¿no? Eso luego se valora en cada caso, pero básicamente que justificar, oye, pues, si yo me quiero meter en un proyecto de estos, que sepáis que tengo gente con la que lo voy a hacer porque tienen la experiencia y el nojo de hacerlo y que tengo un pequeño músculo, o sea, en función del proyecto que pidas y la subvención, ¿no? Pero mostrar que tienes una cierta capacidad para llevarlo adelante. Y como decía la Emisión Europea, que no se trata de hacer una cosa, yo hago una cosa aquí y mi socio de Francia hace otra cosa allá, sino realmente hacer algo todos juntos que represente un valor añadido. Es decir, ¿qué vamos a hacer entre todos que no hubiéramos conseguido si cada uno hubiera trabajado por su cuenta desde su localidad, no? Vale, lo primero, ¿quién lo puede pedir? Como decía, cualquier organización del sector cultural y creativo. Cualquiera, además, la definición se ha ampliado mucho, ahora entra también el sector de la gastronomía creativa, o los videojuegos, o sea, cualquier ámbito cultural y creativo. Luego, quizá, no sé si hay alguna pequeña diferencia para los que se quieren presentar a media, Cristian lo comentará, pero el caso de cultura también. Lo fundamental es que las entidades estén registradas, que tengan entidad legal, da igual que sean empresas o asociaciones, del ente público o privado. Eso no es un problema, lo único que no la puede solicitar un individuo ni un autónomo o alguien que haya registrado una marca comercial. Pero deciros de verdad que hay muchas entidades pequeñas que han conseguido proyectos beneficiarios, incluso liderando. Luego os enseñaré la plataforma de socios, pero podéis ver muchísimos ejemplos que son así. No tengáis la idea de, no, es que solo los grandes se lo llevan. No es cierto. De hecho, la realidad es al contrario. Al final, las pequeñas y medianas, como están más acostumbradas a buscarse la vida, están sacando más proyectos que las grandes instituciones. El que lo pide como líder sí que se le requiere un mínimo de dos años de trayectoria. A los demás no pasa nada, aunque se acaben de constituir, son válidos, son elegibles para ser socios. Y ahora una cosita que ha cambiado en nuestra convocatoria actual, que ahora veremos de proyectos de cooperación, es que incluso para facilitarnos más a todos la búsqueda de partenariados y el poder ser innovadores, el requisito de que se pertenezca al sector cultural solo se pide al mínimo de líder y los dos socios, si hablamos de pequeña escala. Es decir, que se puede incluir a un socio complementario que venga, por ejemplo, del sector puramente tecnológico. Países, bueno, de momento los 28 Estados miembros, ya sabéis que tenemos la amenaza del Brexit y que hay que ver qué va a pasar con Reino Unido, aunque a mí me da que se harán algún acuerdo especial. Otros que pueden participar, pues Noruega, Islandia, todo ese listado que se va actualizando. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma categoría de país participante que pueden ser socios. Que haya alguien de un tercer país, pues colaboraría en una categoría diferente. Lo que todo el mundo quiere saber, vale, cómo se llaman las líneas de financiación que tenéis y cuáles están abiertas. Bueno, nos vamos a centrar rápidamente en los proyectos de cooperación, pero que sepáis que hay otra línea para editores. Si hay aquí algún editor o algún traductor, que sepáis que también hay unas ayudas para esto. Llamadnos y os lo explicamos todo. Esta línea ya está abierta. Ya se pueden empezar a preparar las solicitudes y enviar y el deadline es el 27 de noviembre. Es para dos tipos de proyectos, a pequeña escala o a mayor. En la pequeña escala la subvención que os dan es de 200.000 euros, que supondría el 60% de la financiación y necesitaríais en total tres entidades de países diferentes, de estos que pueden participar. Y en la escala mayor, pues con una dimensión más amplia, lógicamente, y las subvenciones de 2 millones de euros sería para proyectos que tengan un coste total de 4 millones. Y aquí, como mínimo, tienen que participar seis. O sea, seis organizaciones de países diferentes. Esto es muy importante. Las prioridades. Da igual de qué sea vuestro proyecto temáticamente, pero lo importante es que os acojáis alguna de estas prioridades. ¿Vale? Ya sea fomentar la movilidad de los profesionales y de los contenidos, desarrollar audiencias o formar, capacitar, formar a los profesionales. Hay otras dos también, muy interesantes, que tienen que ver con el diálogo intercultural y la integración de todos los colectivos menos representados, especialmente refugiados e inmigrantes, o la que tiene que ver con el fomento de nuestro legado cultural, o sea, de nuestro patrimonio cultural europeo. Acabo rápido, pero la pregunta del millón. Siempre nos llama la gente de, oye, ¿esto me lo podéis financiar? ¿Esto entra? ¿Esto no entra? Bueno, vamos a empezar por lo que no. Básicamente es, desde el subprograma Cultura, no podemos financiar proyectos de una sola nacionalidad, aunque sea, por ejemplo, una compañía de teatro que itinera por Europa. Tampoco vale para construir infraestructuras culturales, ni para proyectos 100% audiovisuales, que para eso está media con su subprograma. ¿Qué sí se puede financiar? Para que os hagáis una idea. Desde todo tipo de actividades dirigidas al público, una exposición, un concierto, cualquier espectáculo para el público, artístico y cultural, a otro tipo de actividades más, digamos internas, para los profesionales. encuentros entre profesionales, workshops, masterclasses, cualquier tipo de actividad en esa línea, incluso para elaborar materiales para los profesionales. Un manual de uso, un mapping, una guía, todo eso entra. Y algunas también otras actividades para desarrollar audiencias o las que tengan que ver con impulsar nuestra literatura europea. Y bueno, básicamente el esquemita, como os decía, la línea de cooperación está abierta, el deadline es el 27, y una cosa importante, implica, porque hay un calendario de elegibilidad, que el proyecto que tengáis en mente no puede empezar antes del 1 de septiembre. ¿Vale? Tiene que empezar entre 1 de septiembre y el 15 de diciembre de este año. Luego ya puede durar hasta cuatro años lo que queráis. ¿Vale? Pero nunca antes de esta fecha. Un poquito antes se podría justificar, pero este es el esquema. Y para la línea de traducción literaria, como este año ya se cerró, que sepáis que el año que viene habrá otra que saldrá entre diciembre y enero. Y para acabar, ¿qué ofrecemos nosotros? Somos una oficina y lo mismo media, yo creo que vale para los dos. Solo que nosotros estamos alojados dentro del Ministerio de Cultura, en las mismas oficinas, y eso está en la ciudad de La Imagen. Nosotros informamos a todo el mundo por distintas vías, por teléfono, por mail, por Skype, si lo necesitáis, yendo presencialmente a hacer sesiones fuera. Y os damos asesoría técnica gratuita, esto es importante, gratuita. Os ayudamos una vez que ya sabéis cuál es vuestra línea y tal, vamos revisando la propuesta si lo necesitáis, en un primer nivel. Oye, miras que tengo esto, pero no sé si puede encajar. Le hacemos una primera lectura. ¿Que va bien? Vale, ya me meto con el formulario. Bueno, pues nos enviáis otro documento más desarrollado. Y siempre que haya tiempo y nos lo enviéis todos a la vez, hacemos una revisión con nuestras sugerencias. Ojo, que nosotros no evaluamos, no somos los evaluadores finales. Eso Bruselas se lo encarga a unos agentes externos, pero desde nuestra formación y experiencia os decimos, mira, creemos que deberíais reconducir esto por aquí, o mejorar esta parte que no se entiende muy bien. Poner más en valor esta otra, ¿vale? Apoyaros para las búsquedas de socios. Para eso tenemos una sección en nuestra web que lo explica muy bien. Y hacemos tanto jornadas informativas como talleres de capacitación. Dentro de poco vamos a hacer uno sobre los nuevos modelos de negocio. Y también vamos a hacer un webinar para los que se quieran presentar a este taller de cooperación, para resolver todas las dudas que tengáis. ¿Vale? Así que nada más. Esta es nuestra dirección. Animaros a que os escribáis en nuestra newsletter y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias. Solo una cosa. La oficina de Cultura que está en el Ministerio, la que representa Carolina, da cobertura a todo el territorio nacional, ¿vale? Si sois de media, si sois del sector audiovisual, la oficina que representa Cristian, que está en la Ciudad de la Imagen, da cobertura a todo el territorio nacional, excepto Cataluña, País Vasco y Andalucía, que tienen sus propias oficinas de información. Si sois del sector audiovisual y sois de Cataluña, País Vasco o Andalucía, tenéis una oficina específica. Si sois del resto de España, Cristian nos puede informar, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, como os han comentado, yo vengo a hablaros de Europa Creativa Media. Muchas gracias ante todo por haber venido y por interesaros en Europa Creativa. Como os han comentado previamente, nosotros somos de Media, que es el programa que apoya el audiovisual en Europa, desde la Unión Europea. Nosotros somos la oficina Media España y asesoramos, como ha dicho ella, a todo el territorio nacional, menos Cataluña, Andalucía y País Vasco, que ellos tienen también sus propias oficinas en las que informan sobre este programa. Disculpad si veis algún desencaje en la presentación. Si os interesa, os la puedo enviar. Ha habido, creo que algún pequeño desencaje, pero bueno, es ligero, sí. Pero bueno, se entiende y si no, cualquier cosa también, como os han dicho, tenemos el stand ahí toda la mañana, así que ahí estamos. Bueno, pues os voy a contar un poquito sobre el programa Media. Muchas veces yo creo que lo habréis visto al inicio de las películas europeas, pero no relacionabais que son películas que están financiadas por este programa. Media fue fundada en 1991 y nació desde la Comisión Europea. Como hemos dicho, es un programa de apoyo a la industria audiovisual europea en todas sus vertientes. Entonces, las líneas de apoyo que tiene Media van destinadas a formación. Nos interesa mucho formar a los profesionales europeos para que viajen por toda Europa y se comparta el conocimiento en producción, en dirección y en todas las ramas del audiovisual. También se invierte mucho dinero en desarrollo de proyectos. El desarrollo de proyectos, para los que no estéis familiarizados con el audiovisual, es la parte inicial, como la preproducción de una película. Es antes de que tu película se esté produciendo, mucho antes del rodaje. Y, entonces, damos ayudas al desarrollo que pueden ser utilizadas para localizaciones, para primeras versiones de guión, para atender a mercados, cursos de formación. Y son muy conocidas en el sector audiovisual y en el cine europeo en particular, porque brindan la posibilidad de luego encontrar otra financiación posterior. Porque Media se considera un sello de calidad muy importante que permite que entren nuevos socios a financiar. También hay ayudas al desarrollo, pero luego veremos más en detalle, porque hay de videojuegos y de otros sectores que también, a lo mejor, habéis pensado entrar a participar. Media es muy conocido también por las ayudas que tiene para la distribución. Y en distribución es muy importante Media, porque muchas de las películas europeas no se verían en España si no fuese por los apoyos de Media. Y viceversa, muchas películas españolas, como por ejemplo, ahí tenemos un letrero de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, se estrenan gracias a Media fuera de España. A pesar de ser Almodóvar o otros cineastas europeos muy conocidos en España y en todo el mundo, los apoyos de Media facilitan a los distribuidores extranjeros el estreno de esas películas en sus territorios. Entonces, las películas españolas pueden verse gracias a Media en Lituania, en Noruega, en todos los países que sean de la Unión o países participantes a nivel medio en Media, como ha comentado también antes Carolina. Luego también hay ayudas a agentes de ventas, a promoción, a los mercados y los festivales, mercados muy importantes del audiovisual en los que se encuentra financiación precisamente para obras audiovisuales, también reciben nuestro apoyo. Desde su creación, que ya hace muchos años, como hemos dicho, desde 1991, Media ha invertido 2,5 billones de euros. Parece mucho dinero, pero si tenemos en cuenta las campañas norteamericanas o otras industrias, realmente no lo es tanto. Pero sí que son recursos muy bien aprovechados porque, como hemos dicho, se apoyan muchísimos géneros y realmente anualmente, por ejemplo, son 2.000 proyectos los que se apoyan. Por ejemplo, tenemos las películas, como hemos dicho, es uno de los fuertes del programa Media. Pueden ser largometrajes de ficción, una obra de ficción, puede ser un documental, que a lo mejor a alguno de aquí le interesa hacer algún documental. También hay animación, series de televisión, que ahora es un género muy en auge y cada vez notamos que nos piden más los productores ayudas para hacer series de televisión. También los videojuegos, como he dicho antes, pero los videojuegos tienen que ser narrativos. Si el videojuego no tiene una historia que se cuenta a lo largo del juego, no sería elegible dentro de media, ¿no? porque ya se separaría un poco de lo que son los propósitos del programa. Como he dicho también antes, los programas de formación, los festivales, los mercados y no me voy a olvidar de las salas de cine. No sé si conocéis, por ejemplo, los Renoir Princesa, los Renoir Retiro, muchos cines de Madrid, de cine de autor, de cine europeo, reciben los apoyos de media a través de Europa Cinemas. Entonces, esos cines reciben dinero por programar películas europeas. Media ha sido un instrumento de intervención económica fundamental porque ha ayudado mucho, como decimos, desde el desarrollo hasta la distribución y la fase final de comercialización de las películas. Y, sobre todo, también ha sido muy importante por el networking que se genera en muchos de los mercados que apoya. El cine es un medio colaborativo fundamentalmente y es muy importante que haya networking y coproducir, algo que media valora mucho. A media le gustan más las películas que están hechas por varios países porque está demostrado que viajan más. Si una película tiene producción en Francia y en Alemania y España, esa película tendrá más posibilidades de que se vea en esos países. El presupuesto que se prevé un poco para el periodo 2021-2027 está estimado en más de 1.000 millones de euros. Es una estimación porque ahora mismo se está cerrando todavía el nuevo programa, pero sí que preveemos que desde la Comisión Europea se está apostando por ello y va a haber un aumento en la partida presupuestaria de Europa Creativa Media. En concreto, en España, os sorprendería la cifra, pero en desarrollo se han invertido más de 70 millones de euros en la última década aproximadamente. Películas que incluso luego llegan a plataformas de Netflix, como una película de Isabel Cochet, que a lo mejor habéis visto Elisa y Marcela, esta película contó en su fase inicial con ayuda media a desarrollo. Y podéis pensar, ¿es una película de Isabel Cochet? ¿No necesita apoyo de media? Pues sí, porque también media abre la puerta a financiación y otra gente se fija en ese sello de calidad. Mucha gente lo valora positivamente si obtienes el apoyo de media. Y en lo que es desarrollo, pues también 11 millones de euros. O sea, tendríamos 70 millones en total en la última década entre distribución, formación y las distintas líneas de ayudas y 11 millones de euros invertidos en desarrollo para más de 200 obras. En este caso, como os decía, Dolor y Gloria se está estrenando gracias a media en diversos países europeos y eso es porque los distribuidores solicitan en los otros países nuestras ayudas. ¿Qué hacemos nosotros? Un poquito lo mismo que Carolina y los compañeros de Europa Creativa Cultura. Nosotros informamos, asesoramos y asistimos en todo lo relacionado con el programa media de forma gratuita. Estamos en la Ciudad de la Imagen y podéis pedirnos citas si os interesa para informaros sobre el programa o por si tenéis algún proyecto relacionado con el audiovisual. Hay también oficinas en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía y ellos se encargan de informar sobre el programa en esas regiones en las que nosotros no tenemos competencia. Nos gusta también mucho definir todo lo que es el programa media con tres vertientes. Nosotros somos un servicio de información que a veces no está lo suficientemente valorado porque podemos conectaros con otros productores aunque no vayáis a presentaros a media o si tenéis cualquier idea en el entorno audiovisual pues podemos acercaros a las personas que están haciendo lo que puede hacer que vuestro proyecto termine saliendo adelante. Y tenemos una base de datos muy completa de todo el sector audiovisual desde festivales, distribuidoras, productoras, desarrolladores de videojuegos. Nosotros les informamos a todos ellos y contar con nosotros o con nuestro servicio y venir por nuestra oficina pues es algo que siempre recomendamos mucho además que es gratuito. Por supuesto se nos conoce por los estímulos financieros porque las ayudas al final es por lo que la gente más nos llama pero nosotros lo consideramos como la última fase. Nosotros lo definiríamos como que primero tenéis que informaros bien luego es interesante que si os interesa este sector os forméis en los cursos apoyados por media porque conoceréis a otros profesionales con los que hacer otros proyectos y una vez ya estáis más metidos en el sector como media es un programa de cofinanciación y se fija en la financiación de origen es interesante que ya vengáis a pedir nuestras ayudas. Pero sí que es verdad que media no es un programa para recién llegados propiamente en lo que a estímulos financieros se refiere. Pero sí que es posible entrar en esta rueda si primero vienes a nosotros luego te formas y luego ya pides las ayudas. Bueno, aquí tenéis también nuestra página web también la del programa Media en Europa. Existe una base de datos de películas europeas apoyadas por media que es la Media Films Database y luego hay otra iniciativa también muy interesante que en los mercados audiovisuales de televisión donde se busca financiación para series de televisión o para otros proyectos está el Media Stance. En Media Stance ellos realizan un servicio interesantísimo para empresas pequeñitas que no tendrían los recursos necesarios para poder ir a un mercado en Cannes o en Berlín en el que poder dar visibilidad a sus proyectos y tener un buen escaparate. Entonces, si tu empresa está en un Media Stance en la Berlinale o en el Marché du Film del Festival de Cannes pues tendrá visibilidad y podrás atraer mejor citas y reuniones para tu negocio o para tus proyectos audiovisuales. Las líneas de media, tampoco voy a entrar mucho en ellas en detalle, las tenéis en nuestra página web pero son 14 y como he dicho hay ayudas a desarrollo de proyectos de ficción, largometraje, documental, animación, luego desarrollo de videojuegos, también tenéis ayudas a difusión televisiva para los que os interese la ficción de televisión o las series, también hay las ayudas a distribución como he dicho y luego como hemos dicho formación, acceso a mercados, redes de cines, festivales y educación cinematográfica. Bueno, aquí tenéis ejemplos de películas que han sido apoyadas por Media, muchas efectivamente son británicas y bueno, las son bastante reconocibles, creo que por todos. Aquí tenéis ejemplos de programas de formación apoyados por Media, luego ahí tenéis también unos folletos en los que podéis coger información sobre estos programas y lo que hemos dicho, podéis escribirnos también por Skype, llamarnos por teléfono y estamos en Madrid, así que si alguien conoce a alguien que se dedica al sector audiovisual o alguno de vosotros le interesa, pues estamos abiertos a que nos visitéis. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias, solo comentaros que luego ahora el desayuno está patrocinado por Europa Creativa, tenemos ahí nuestro stand, tenemos unos vasitos muy monos, que paséis a conoceros. Gracias. Gracias. Gracias.